¿A quién quieres que le preguntemos? ¿A la señora? Señora, ¿cómo se dice? ¿El golf o la golf? ¡Qué guapolas mis queridos perro de abas! Hoy estamos en el bellísimo estado de Querétaro, vinimos al Querétaro Vagen y quiero aprovechar el día de hoy para hacer un video en el cual vamos a hacer una pregunta o varias preguntas controversiales. ¿Cómo se dice? ¿El golf o la golf? ¿Qué prefieres? ¿La caribita correlona o el caribe? Vamos a checar con toda la banda y vamos a ver cuáles son sus respuestas. Mientras tanto no les digo más y vámonos Ricky Martin porque se nos hace tarde. ¡Fuga! Bueno, vamos a ver a quién encontramos. Mira, encontramos aquí unos valedores. Carnal, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se dice? Hay una pregunta controversial en este pedo. ¿Cómo se dice? ¿El golf o la golf? El golf. ¿Por qué? Porque no es camioneta, amigo. ¿Y crees tú que esté mal, que de cariño le quiere decir la golf? No. ¿No? Cada quien le dice como quiere. Disculpa, ¿le está contigo? No. Señor, me está saliendo en cámara y no. Gracias. ¿Qué preferirías o qué te gusta más? ¿El caribito correlón o el caribe? El caribito correlón. ¡Ah, huevo! ¿Cómo se dice? ¿El golf o la golf? El golf. ¿Y tú crees que esté mal si dices la golf? Sí, ¿no? La golf. ¿Por qué? No sé. ¿El caribe o la caribita correlona? No, pues la caribita. ¡Ah, la decepción! ¡La traición, amigo! Vente. Jálense para acá. Vente mi chema esponja. El chema es el que me está ayudando con la cámara, por cierto. Y mira, por acá hay otra persona. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo estás, mi hermano? Mi nombre es Francisco. ¡Ah, mira! Sí me conoce. Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad. ¿Cómo se dice? ¿El golf o la golf? El golf. ¿Por qué el golf? Porque es carro. ¿Tú crees que esté mal si dices la golf? Ah, no. Que cada quien diga como chingas quiera. ¡Ah, huevo! ¿Qué te gusta más? ¿El caribe o la caribita correlona? La caribita correlona. ¡Ay, papá! ¿Quieres mandar un saludo a alguien? No, no, no. Todo chido. Ahí está. Muchísimo gusto. Un placer. Que estés bien. Cuídate. Vente, hálate, mi Chema. No le pares, baboso. Y pues vamos a preguntarle por acá a alguien más. ¿A quién le preguntamos? ¿A quién le preguntamos? Vente de este lado. Mira, vente por acá. Nos están señalando. Vente, hálate para acá. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? Estamos haciendo una pregunta. Y la pregunta del millón, algo controversial en todo el mundo del bag. ¿Cómo se dice? ¿El golf o la golf? Se dice la golf. ¿Por qué la golf? Eso ya es conocido de antes, de los inicios. Ok. Como la caribe, cuando se queda primero. Perfecto. ¿Y a ti qué te gusta más? ¿El caribe o la caribita correlona? La caribe correlona. A huevos, suena más chingón, ¿sí o no? ¿Su pareja? Estamos buscando la fidelidad. ¿Quieren ganarse 100 baros? Ah, no es cierto. No es cierto. Cuídense que se pusieron bien nerviosos. Ya está. Cuídense. Vente, hálate para acá, mi Chema. Y vamos a ver a quién encontramos de este lado. Vamos a ver a quién más le preguntamos de este lado. Estamos aquí en el pasillo de todas las chácharas. Y vamos a preguntarle por acá a la banda. Vean, bandera, ¿de qué club son? Goldburg, Querétaro. Ah, pues ahí está. Vamos a encontrarnos a los expertos o a quienes saben más. Ay, ajá. La pregunta del millón o algo controversial aquí en el cotorreo del VAG. ¿Cómo se dice? ¿El golf o la golf? El golf. ¿Por qué? La golf es rancherada de los que han sacado. Se dice la golf. Sí, señor. Yo soy de rancho. El golf. ¿El Caribe o la Caridita Correlona? No mames. Creo que Correlona no, la Caribe o la Rabbit. ¿Qué pasó, apachurro monje de España, mi reina? Seguí dando el un shower a la caribeña. Nombre original, ¿no? Esa mamá de Correlona, que no me chinguen. Sí, ni corre, dí. No, sí corre, metiéndole un motor mamalón. Ni pinches Mercedes, ni Vemez, que a la chingada. Pues ahí está. ¿Quieres mandar un saludo a alguien? Para mi niña, que le acabo de salir a carro en la Néstor. Pues ya está. Muchísimas gracias. Cuídense, que esté bien. ¿A quién quieres que le preguntemos? ¿A la señora? Señora, ¿cómo se dice? ¿El golf o la golf? La golf, no. ¿Por qué? No, no. ¿No sabe? No. ¿Y qué le gusta más? ¿Cómo se escucha? ¿El Caribe o la Caridita Correlona? La Caridita. Eso es todo. Muchas gracias, señora. Que esté bien, cuídense. Gente. Creo que la señora no estaba enterada que venía a un evento de coches, pero todo chingón. Vénganse, jálense para acá. Amigos, y vamos a hacer un intermedio antes de continuar con este video. Por acá nos encontramos con... Antonio. ¿Coño? Sowe. Mejor conocido como Sowe. Ahí está, Antonio del Sowe. Wey, vean nada más qué chulada. Si no me equivoco, ¿son los Fondial? Fondial, Flats. No son cualquier Fondial, wey, son los Flats. Qué obuelas. Difícil de encontrar, ¿cierto? Un poquillo, un poquillo. Ahí está, wey. Estamos viendo. Ahí la lleva con su proyecto de Brasilia. Y vean nada más qué trae. Suspe de aire, algo que estamos próximo a meterle al yetón. Chéquense nada más. Es igual que el bocho, cajuela enfrente. Uy, qué belleza, wey. Y, obviamente, sus interiores. Ahí la lleva. Son las famosísimas, no me equivoco, ¿son momias o monjas? ¿Cómo le llaman estos asientos? Monjas, asientos de port 944, volante igual y clúster igual 944. Pues ahí está, vean nada más qué chulada. Le vamos a hacer unas tomitas para que lo disfruten. Ven, wey, 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 mira. Mira, cállate, mejor, mejor. Yo te... Por acá encontramos a alguien más, ¿cómo te llamas, wey? Juan de Dios. ¿Cuán de Dios? ¿Cuantoja? No. ¿Cómo se dice? ¿El golf o la golf? El golf. ¿Por qué? Porque cuando dicen la golf son... ¿Qué te gusta más? ¿El caribe o la caribita correlona? El caribe. Ese es el mejor pirata que jamás conocí. Y por acá, a ver, vamos a darle la pregunta de una vez aprovechando que ya están aquí. ¿Cómo te llamas? Diego. ¿Y entonces, Diego? Sí. ¿Diego qué? Lo esa. Ok. ¿Diego? Mándeme. Ah, ok. ¿Cómo se dice? ¿El golf o la golf? El golf. ¿Por qué se dice el golf? Porque es de término masculino. ¿Entonces el golf es un hombre? Sí. ¿El caribe o la caribita correlona? El caribe. ¿Qué? Primero, ¿qué es lo que vende usted? Tengo droga. Tengo droga. De todos los modelos. Multiplataforma, podemos decir, multimarca. Vientos. ¿Tiene redes sociales o algo así? Apenas las voy a crear. ¡Ay, ajá! Ok, bueno, cualquier cosa búsqueme como Pancho Rú, me avisa y lo mencionamos ahí en el canal para que la gente vaya y le compre. Ah, perfecto. ¿Va que va? Ahora. Y ahí es donde entro yo. ¿Cómo se dice? ¿El golf o la golf? La golf. ¿Por qué? Porque es la. Ok, perfecto. ¿Y ahora qué le gusta más cómo suena? ¿El caribe o la caribita correlona? No, el caribe. ¿Y quiere mandar un saludo a alguien? Pues a toda la banda, que disfrute y que se venga a divertir. Ok, y que le compren, dígales, que le compren un chingo. Que le compren a todos. A huevos. Y que vean los videos también, dígales. Sí, que vean los videos, no se los pierdan y aquí estamos para hacer verles. Que le den like. Sí, a todos. Y suscríbanse, dígales. Suscríbanse con mi compañero. A ver un tantito, tantito. Sí, espérense. Este es en 50, amigos. Ya vieron, están baratos, en 50 baros. Sí. Y mándenles un beso y ya me voy largo de aquí. Un besito para todas las lindas. Ay, papá, muchísimas gracias. Cuídense que esté chingón. Igualmente. Vámonos, vénganse. Bueno, aquí estamos. ¿Con quién? ¿Cómo te llamas, güey? Aldo Martínez, güey. ¿Con Aldo Martínez? ¿Eres de aquí de Querétaro? No, de San Miguel de Allende, güey. Uy, papá, de San Miguel ya nos vimos por allá. La pregunta del millón, la que estamos haciendo ahorita, güey, ¿cómo se dice? ¿El golf o la golf? No, eso es el golf, güey. ¿Por qué? Porque es carro, güey, no es troca, güey. Ah, eso es todo. ¿Y cuando le dicen vamos por el trocononón? Vamos ahí, sí, güey. Ahí se aplica. ¿Qué te gusta más, cómo se oye? ¿El Caribe o la caribita correlona? Para mí es la Caribe, güey. La Caribe sí es Caribe, güey. ¿O sea, la Caribe sí es Caribe? Sí, güey. O sea, sí es la, no es el. La Caribe. Bueno, ahí va, güey, ahí va. Sale. Muchas gracias, güey. No hay pedo, no hay pedo, güey. Cuídense, pues ahí está, güey. Está ocupado. Ah, no es cierto, güey. Cuídense, que estés bien. Cuídense, un abrazo, güey. Nos vemos. ¿Qué vendes, mi hermano? Vendemos accesorios de todo tipo Volkswagen. Tenemos desde Bocho, Caribe, Golf, Jetta, todo lo que es relacionado a Volkswagen. ¿Tienes redes sociales? Sí, este, estoy aparezco en Facebook como Christian Toluco Vols. Y mi página es Toluco Vols. Y estamos en Guadalajara. Mi número de teléfono es 3318-9275-60. ¿Cómo se dice? ¿El golf o la golf? El golf. ¿Por qué? No sé, güey, pero yo digo que es el golf. ¿Y qué te gusta más? ¿Cómo suena? ¿El Caribe o la caribita correlona? Se escucha más bonito la caribita correlona, güey. A ver, güey. Bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. La verdad es que muchos se contradecían. Decían que se decía el golf. Y otros decían que era hombre. Y otros decían que les gustaba más la caribita correlona. Entonces, no sabemos qué. Pero la verdad es que puedes decirle como se te antoje. Como te guste, no hay ningún problema. Al final del día es tu coche. Mientras tanto, no les digo más. Yo soy Pancho Ruh. Nos vemos para el próximo video. Comparte, dale like y suscríbete al canal. Y nos vemos para la próxima. Bye, perro de Abas. Chau.